Esa familia mango, esto es para ustedes La gente dice que soy el muñeco de la ciudad La gente dice que soy el muñeco de la ciudad Porque soy negro, negrito, con la bemba colorá Porque soy negro, negrito, con la bemba colorá Y lo que baila caliente Pero negrito, negrito, suena el tambor Y lo que toca tu marco Con ritmo en el corazón Si negro nací, nací, porque así lo quiso Dios Si negro nací, nací, porque así lo quiso Dios Te invito para que bailes así como bailo yo Te invito para que bailes así como bailo yo Y lo que baila caliente Negrito para mallero, repica el cuero Que no se toca tu marco Con ritmo en el corazón Todas se acercan a verme Por la gracia que yo tengo Todas se acercan a verme Por la gracia que yo tengo Y al ritmo de la tambora yo les bailo este merengue Y al ritmo de la tambora yo les bailo este merengue Quiero que suena el tambor Vendamela y abran paso que el negrito llegó Quiero que suena el tambor Escucha como suena la rumba con mi tambor Quiero que suena el tambor Si yo soy negro negrito porque así lo quiso Dios Quiero que suena el tambor Negro para mallero con mucho suene y sabor Quiero que suena el tambor Oye como suena esto, que no me diga que no Quiero que suena el tambor Que si la rumba me llama, aquí estoy yo Vibra con el bambo del cincuenta y tres Eso Que si la rumba me llama, aquí estoy yo Que si la rumba me llama, aquí estoy yo Y te digo Que si la rumba me llama, que si la rumba me llama, aquí estoy yo Que si la rumba me llama, aquí estoy yo Para que bailes así como bailo yo Te invito para que bailes así como bailo yo